Oh, Ana Tu voz divina y tu risa la escucho yo Como resuena en el cielo y en mi corazón Dime que esta noche volverás a mí Oh, Ana Con tu mirada me iluminas hasta el final Toda una noche es muy oscura Pero hoy será tan clara como el brillo en tu mirada Una noche más hacia mí tú volverás Y con todo mi amor te marcharás En tus besos hay mil mensajes que encontrar Y en mi corazón se guardarán Ba, ba Ba, ba Ba, ba Ba, ba Y una noche más hacia mí tú volverás Y con todo mi amor te marcharás En tus besos hay mil mensajes que encontrar Y en mi corazón se guardarán Oh, Ana 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 Oh, Ana